Mi nombre es Rodrigo Lloret y soy periodista, como ustedes, como todos y todas. Queremos agradecerles en nombre de Perfil que hayan podido venir hoy a compartir con nosotros este día tan importante, esta celebración del Día del Periodista. Vamos a dar inicio entonces a este acto con las estrofas del himno nacional. Convocamos a Martín Sabi, joven cantante lírico, para que entone las estrofas del himno nacional argentino. Gracias por ver el video. ¡Oíd mortales el grito sagrado! ¡Libertad! 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 Oí del ruido de rotas cadenas, de del trono a la noble igualdad. Ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas de Dios. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, ¡salud! ¡Libertad! 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 Unidad! ¡Libertad! Y pensamos en dos personas que estén en las dos puntas de la profesión. Una persona que esté iniciando su carrera, estudiante de periodismo, y una persona ya de larga trayectoria, de muchas decadas de profesión y jubilado. Estas personas que van a compartir con nosotros sus palabras y que esperemos que nos interpelen estas palabras y nos representen, son Emilia Ferraro y Osvaldo Pepe. Vamos a arrancar entonces con Emilia Ferraro. Emilia es estudiante del último año de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también es estudiante de la Licenciatura de Comunicación Periodística de la Universidad del Sur de Buenos Aires, la Universidad de la Fundación Perfil. Buenas tardes, mi nombre es Emilia Ferrario y es un honor para mí poder estar compartiendo este día con ustedes. Hace unos días escuché un mensaje que me dejó resonando. Dice algo así, aquellos que tienen más de 40 años han pasado por muchas cosas en la vida, escasez y abundancia, sueños cumplidos y fracasos rotundos, amores y desamores, amigos y enemigos, vieron nacer como vieron morir, nacieron analógicos y ahora son digitales. Hay cosas que lograron sin querer y otras que no pudieron por más ganas que le pusieran. La combinación de conocimiento y aprendizaje que te da la vida se instaló como sabiduría. Ese don que se logra luego de muchos años de teclado, de investigación y de observación minuiciosa. Yo, Emilia, estudiante de 22 años de edad, cursando la carrera de Ciencia Política y de Comunicación Periodística, me encuentro transitando un camino que se construirá tanto de la escucha como del acierto y del error, del estudio sistemático y de nuestros vaivenes políticos. No presencié el adiós sui generis, el último golpe cívico-militar, el Mundial del 78, la guerra de Malvinas, la transición a la democracia, la caída del muro de Berlín, el atentado a la AMIA, la gran crisis del 2001. No, pero sí comparto el mismo sentimiento y desafío que han vivido los periodistas de aquellas generaciones. El desafío a informar e informarse. El desafío a ir en contra del poder, sabiendo las consecuencias de ello. El desafío a apoyar y proteger a las minorías. Tener el valor de preguntar y cuestionar lo que otros no lo logran. Cuestionar las narrativas establecidas e ir en búsqueda de la verdad, incluso cuando la misma sea un tanto incómoda. Siempre con respeto. De eso se trata la libertad. El periodismo es mucho más que la simple transmisión de información. Es un pilar de la democracia. Es una herramienta para dar voz a los que no la tienen. El periodismo implica poner un fleno, implica poner un límite. No hacer callados. No hacer reprimidos. No hacer censurados. He observado que la conducta de censura y la insistencia en eliminar ciertos medios ha sido una constante en la historia argentina. Durante el gobierno de Carlos Menem, un periodista fue silenciado de la manera más atroz posible. Tanto Néstor como Cristina anhelaban la quiebra del Grupo Clarín. Mauricio Macri, directamente, habría sostenido la necesidad de enviar a un grupo de argentinos a la luna. Que según él, trababan el despegue del país. Y hoy, nos volvemos a encontrar con un presidente que banaliza la violencia. Creo que debemos detenernos un poco y cuestionar este escenario. ¿Por qué Javier Milei se encuentra en condiciones de descalificar a todo aquel actor que se exprese de manera divergente y opuesta? ¿No resulta un tanto paradójico abogar por la idea de libertad para todos cuando las declaraciones presidenciales fomentan un clima de confrontación y de enemistad? La ideología y los principios individuales siempre priman. No se trata de abandonarlos ni de evitar afinidades con ningún presidente. Sino de asegurar que ellos no prevalezcan por sobre los valores propios de la democracia. Sin periodistas libres, no hay sociedades independientes. Como parte de la generación Z, así es como se nos dice últimamente, observamos otras cosas. Es cierto que hay muchos hechos y acontecimientos que no presenciamos. Hechos que han marcado un antes y un después para muchos de ustedes. Pero sí hemos visto el auge de los medios digitales y su incidencia en la lógica tradicional del periodismo. La premisa ya no es premisa por mucho tiempo. Las noticias son trending topic durante algunas horas o quizás con suerte algunos días. La velocidad con la que la información circula ha generado que lo novedoso se pierda rápidamente. Lo intelectual, lo elaborado, lo sofisticado ya no tiene la misma relevancia que hace 15 años. Twitter se ha vuelto para muchos el diario de todos los días. Ahora hay una cuestión que tiene que ver con la velocidad versus la precisión. La sociedad ya no se sumerge en la nota, en las palabras escogidas y en sus citas. Es un querer informarse ya, ahora, sin tener que esforzarse mucho para eso. Sabemos también que en muchas ocasiones lo que se busca es aumentar la cantidad de clics en una nota, el famoso clickbait. Aumentar los seguidores, posicionarse con el título más novedoso y revelador. Quizás lo que haya en el interior de la nota para muchos ya no es lo primordial. Eso no significa que este escenario sea positivo o sea negativo, pero sí implica aceptar que es una realidad. Las reglas del juego están cambiando constantemente y es probable que hasta incluso yo misma me sienta desfasada de ellas. Sin embargo, esto no debe desviarnos de nuestro desafío fundamental que tenemos todos como periodistas. Mantenernos firmes en nuestro compromiso con la verdad, la ética y la independencia. Debemos adaptarnos, aprender y evolucionar con estos cambios, siempre con el objetivo de informar y servir a la sociedad. Es por ello que los invito a todos los periodistas, como profesionales, a homenajear este día y rememorar el sentido del pasado desde el presente. A revalorizar la importancia que tenemos como portadores de voz. Ya que las historias perdurarán cuando los narradores ya no estén. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Vamos a continuar entonces ahora convocando a Osvaldo. Osvaldo Pepe es periodista con 52 años de ejercicio de la profesión, licenciado en ciencia política, premio ADEPA al periodismo 2009, premio INADI 2010 por su aporte contra las prácticas discriminatorias, personalidad destacada de la cultura en el periodismo 2018 por la legislatura porteña. Fue 25 años secretario de redacción de Clarín hasta su jubilación hace 6 años. Osvaldo. Bueno, ante todo, muchas gracias a Editorial Perfil por la invitación en la persona de Jorge Fontevecchia. Bueno, cuando Gustavo me contó esta idea que también la explicó Emilia de juntar a alguien de la nueva generación que se está fraguando y formando en los claustros universitarios con alguien que, bueno, que transitó, alguien anónimo, anónimo para el gran público, absolutamente, si tuve un mérito en mi carrera fue ser anónimo porque transcurrí por las redacciones de la prensa gráfica durante 52 años y 10, 15, 18 kilos, más o menos. Por ahí anda el cálculo. Pero como sea, acá estoy como testigo generacional de ese linaje que nació con olor a tinta y que tanto amamos quienes fuimos remadores de las redacciones en tiempos lejanos. Tan lejana quedó esa época que por entonces un celular, a ver si lo recuerdan, era un camión policial para trasladar presos a las comisarías o a los juzgados y no a un teléfono inteligente. Tiempos en los cuales decir PC era aludir a la sigla de un partido político y no a una computadora personal hogareña. Y tiempos en los que X era una letra de las últimas del abecedario poco usada y no una plataforma para informar o para denigrar personas y honras. La tecnología cambió nuestras vidas y nuestra profesión, es obvio. Pero la mayoría de las innovaciones tecnológicas, y lo dice un viejo hombre del periodismo, no un hombre del periodismo viejo, fueron para bien, facilitaron el ejercicio de nuestra profesión. Aún así, y voy a reiterar algunas cosas de las que dijo Emilia, y es una gran señal esa que las nuevas generaciones no tienen necesidad de recoger ningún legado, lo están armando, lo están armando y lo están armando bien. Así que esos cambios les decía que fueron para bien, pero en esta nueva celebración de nuestro día, llega en medio de pronósticos inciertos para el oficio, la profesión, como quieran llamarlo. El periodismo tiene rutinas circunstanciales, pero es dueño de una razón inmanente. Hay un algo que permanece, y ese algo es mantener encendida la llamita. Por supuesto, ese sentido misional, el sentido de misión que tenemos en la sociedad. Ahí está el desafío, que no es de ayer, no es de hoy. Es nuestro laburo, nuestro trabajo de siempre. A breve vuelo de pájaro, darle visibilidad y permanencia a las cuestiones centrales de la conversación pública, actuar como contrapeso del poder en el escenario político, informar, investigar, denunciar, explicar, poner en contexto, poner en contexto, hurgar con responsabilidad profesional y rigor ético en los procesos históricos y políticos, ser veraces y admitir siempre, pero siempre, algún eventual error en el proceso vertiginoso de informar. Nuestra tarea es ser testigos y no protagonistas, narradores y no actores. La noticia no es un show, es un insumo esencial de las democracias. Lo nuestro es incomodar al poder con argumentos honestos y veraces, de interpelarlo, si se quiere, jamás de atacarlo, pero menos aún, menos de exaltarlo. Dejemos esos meneteres para las relaciones públicas, la propaganda o las vocerías tan rentables ahora. No por esto, por supuesto, hay que salir a ladrar a cada político funcionario que camina por la cercanía, pero tampoco hay que moverle la cola y correr detrás del palito o la pelota que nos tiran. Periodismo es repreguntar con valentía a un dictador en la Casa del Poder, en su cara y a la luz del día, como lo hizo Nacho López con Videla sobre los desaparecidos el 13 de diciembre de 1979. El 13 de diciembre de 1979, anotemos esta fecha en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Fue más que una repregunta, fue una lección de coraje civil porque le mostró al mundo, al país, que el dictador estaba desnudo y sin respuesta. Y también, ahora que llegué acá y no lo había visto, también está, diría, discípulo, alguien que no está y que aún nos guía. José Luis Cabezas. Quisiera decir que no importa la plataforma desde la cual hacemos periodismo mientras la idoneidad sea la regla y no la excepción. Vots que escriben o hablan como si fuésemos nosotros mismos. La última frontera por ahora, y remarco el por ahora, de los chats GPT. Portales con historia y otros que parecen historietas. Redes insultantes o complacientes. Podcasts, plataformas digitales diversas. Las heroicas ediciones en papel que resisten el diluvio tecnológico y hasta influencers que trapichean en el mercado, aportan poco y dicen nada. No importa, no importa. Bienvenida a toda palabra que exprese ideas, la voz nuestra o la de los demás se potencia por lo que dice, no por el lugar desde el cual se emite. No en vano, las dos obras cumbre que construyeron nuestra identidad, idiosincrasia, carácter y cultura, como fueron y son Facundo y Martín Fierro, se escribieron a mediados del siglo XIX con pluma de ganso, tinta fresca y a la luz de las velas. Empecemos a preocuparnos el día que un chat GPT sea capaz de redactar por sí mismo, sin programación humana, aquello de sombra terrible de Facundo, hoy vengo a abocarte. O que nos cautive y enseñe con verbos octosílabos que digan, muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Más allá de tanto cambio tecnológico, algo se ha mantenido invariable con el paso del tiempo. Lo dijo recién Emilia, desde el poder político nos han dicho y nos dicen de todo. Lo recordamos una vez más, no está de más reiterar cuando se trata de esto. Nos amenazaron con la ley del palo, un infortunado pensamiento de un joven Benjamin Franklin, empleado con real malicia entre nosotros. Organizaron linchamientos de colegas en la Plaza de Mayo y en los estudios de la televisión pública. Ningunearon a colegas jóvenes con la prepotencia que facilita la simetría del poder, con aquello de, ¿vos de dónde sos? Ah, ya sé, te manda fulanito, ¿no? Nos emparentaron con la dictadura militar, nos tacharon de destituyentes. Ahora nos llaman ensobrados y nos califican como la peor cloaca de la historia. Molestamos hasta cuando hablamos de los perros. Bueno, no hay caso, no la ven, no la ven. El problema no somos los periodistas, aunque a veces nos equivocamos y mucho. En verdad, es el periodismo y su función en el sistema democrático y republicano lo que le causa urticaria al poder, a este y a todos. Tengamos siempre presente que la democracia declina, declina su calidad en particular, sin una prensa libre que provea al ciudadano de la información que necesita para involucrarse en el proceso democrático. Nadie está exento, como enseñan muchos ejemplos de la historia, de convertirse en tirano en nombre de la libertad. A propósito, José Ingenieros, ese buceador experto en espíritus mediocre, nos enseñó, y con esto termino, que la primera vez se ofende por ignorancia, pero creemos que la segunda suele ser por villanía. Agradezco la atención de haberme escuchado. Muy feliz día para todos. El periodismo es básicamente tener buenas dudas, o sea, tener buenas preguntas. Nosotros somos parte de la humanidad que tiene preguntas, no respuestas. Respuestas tienen los políticos y los curas. Los periodistas tenemos preguntas, entonces lo mejor que podemos hacer es sensibilizarnos con respecto al entorno, que nuestra antena sintonice con la antena de los demás. Por otro lado, los enfrentamientos del poder con el periodismo son siempre desparejos porque es el enfrentamiento de una persona que tiene todo el poder y otra persona que es un ciudadano. En el caso de mi ley, esto es todavía peor porque mi ley nos adjudica ilícitos. Dice que somos ensobrados. O sea, no es un problema de crítica, es un problema de adjudicarnos un ilícito. Y yo creo que así como nosotros en el laburo nos cuidamos en no acusar a nadie de un ilícito, a menos que tengamos las pruebas, los políticos deberían hacer lo mismo. El objetivo central del periodismo es buscar la verdad, exponer la verdad. Para eso tenemos muchos instrumentos. La investigación especial, las entrevistas, la búsqueda de la información, también el debate, el debate de ideas para mejorar los problemas de los argentinos. En ese sentido, lamentablemente, todos los gobiernos intentan cercenar la información. Hay nuevos ataques al periodismo y de acá los censuro. Me solidarizo con todos los colegas que han sido atacados en el último tiempo. La libertad de prensa tiene que ser irrestricta para que de esa manera mejore la democracia. Hola, soy Luis Novarecio. Quiero mandarles a todos un feliz día del periodista. ¿Qué es el periodismo para mí? Una excusa profesional para ser curioso. El ejercicio básico de la duda, de la inquietud, de querer saber de qué se trata algo. Y sigue siendo, para mí, una de las más privilegiadas formas de contar una historia. A quien nos lee, a quien nos vea, a quien nos escucha. El periodismo es una forma de contar una historia de manera atrapante, siendo rigurosos. El periodismo es contar lo que no se quiere contar. Por eso, cuando veo ataques, cuando siento ataques, creo que estamos atentando contra lo que Alberti, Alberti, tan mal citado por estas épocas, creía que no era una libertad absoluta, pero casi la más absoluta de todas las libertades consagradas en la Constitución. Cuando se agrede a un periodista, cuando se insulta a un periodista, cuando se censura a un periodista, cuando se maltrata a un periodista, se está atentando no solo contra este oficio, sino contra la división de poderes y el concepto más elemental de democracia liberal y de respeto de las libertades. El periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es alguna forma de propaganda. La función del periodismo es poner a la vista lo que está oculto y, en consecuencia, molestar. Los periodistas podemos ejercer, y a través nuestro la sociedad, a lo sumo el derecho al pataleo, mostrar el lado malo de las cosas, porque del lado bueno se encarga la oficina de prensa, de inventar algo bueno y inexistente en las redes sociales, de la neutralidad a los suizos, del justo medio a los filósofos, y de la justicia a los jueces. Y si no se encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo? El periodismo es la búsqueda y transmisión de la información. Bueno, esencialmente es eso. Y es, entonces, una refutación del subjetivismo radical. ¿Por qué? Porque hay hechos. Y esos hechos son indiscutibles y pueden verificarse. Son binarios en este sentido, verdaderos o falsos. Es a partir de la transmisión de esos hechos verdaderos, los hechos verdaderos, los hechos que acontecieron, a partir de ellos, a partir de la información en donde acontece el conflicto y las interpretaciones que sí son subjetivas, que sí son interesadas y por eso son interesantes. Pero los hechos son la esencia. La información es la esencia. Y sin información no hay de... Bueno, a ver, el periodismo para mí seguramente han sido cosas distintas a lo largo de mi carrera, significados, cosas distintas. Hoy, a mis 63 años y luego de una carrera un poco volcánica, diría que para mí el periodismo es un templo. Y por templo me refiero a la noción de algo que nos... algo que me protege, que me protege de que de estos impulsos tan binarios que hoy hay en todos los ámbitos de la vida pública de los países, en la Argentina también, por supuesto, dentro del cual, dentro de ese templo, yo procuro ejercer, con la máxima profundidad que puedo, que no es mucha, el pensamiento crítico en la independencia. y al mismo tiempo, ejercer la curiosidad en el amplio sentido de las palabras. Yo hoy me siento mucho más curioso como periodista que antes y siento que debo serlo, para salirnos de este mundo tan poco diverso, tan monotemático, como se sugiere hoy la agenda pública mundial, la agenda pública argentina y el periodismo. Y por curiosidad me refiero a que procuro que me interese todo. No importa si es el destino de la ministra de lo Proveno, la figura de Javier Emilel, no sé, la dramática historia de Juan Martín del Potro, las elecciones británicas dentro de poco tiempo, o el destino del pueblo judo. No me importa. O sí, me importa todo, ¿no? Y todo me despierta, después de haber aprendido algo, creo yo, un enorme sentido de la curiosidad en el más amplio sentido del panorama. Bien, vamos a continuar entonces con este acto tan importante, este acto del Día del Periodista. Vamos a llamar a Gustavo González, vamos a llamar al periodista, presidente del perfil, Gustavo González, que va a compartir con ustedes algo muy importante. Bueno, muchas gracias. Hoy, en el programa de Jorge Fontevecchia, nos preguntaban a algunos periodistas de perfil qué significaba ser periodista. Yo decía que hoy más que nunca ser periodista lleva un nombre que es el nombre de José Ignacio López por todo lo que significó para nosotros, para los más veteranos, para los que lo vimos siendo chicos todavía y para lo que va a dejar en nuestra memoria por lo que fue una profesión ejemplar y por lo que hizo. Quiero cumplir simplemente con las formas de decir quién es, aunque todos lo conocen. Nació en Buenos Aires en 1936, es egresado de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta y del Instituto Grafo Técnico. Entre 1961 y 1975 se desempeñó en La Nación, donde llegó a ser Prosecretario de Redacción. Más tarde fue Secretario de Redacción y Columnista de Temas Económicos, Políticos y Religiosos del diario La Opinión y cumplió funciones también en las agencias NA y DIN. Fue colaborador permanente en Clarín entre 1977 y 1983, donde redactó columnas religiosas y hizo el comentario político del semanario El Economista. Fue conductor, comentarista radial y televisivo, fue gerente de Noticias de Radio América, fue jefe de redacción del vespertino Extra, integrante del equipo periodístico que creó Cablevisión Noticias y de regreso en La Nación fue columnista, religioso y editor de la red de diarios del interior. Y durante todo el mandato del presidente Raúl Alfonsín, del 83 al 89, fue vocero presidencial con rango de Secretario de Estado, pero fue por sobre todas las cosas amigo personal del presidente Alfonsín. Además, ocupa el sillón Manuel Belgrano en la Academia de Periodismo. Además de los datos formales que muchos lo recordarán en general, su paso por Clarín y La Nación y esta vocería del expresidente Alfonsín, hay un hecho que lo vuelve totalmente distintivo a Nacho y que hoy se lo recordó en este evento ya, que fue ese día de 1979, un 13 de diciembre, cuando en una inesperada conferencia de prensa, creo que no era tan frecuente en Casa Rosada, una conferencia de prensa que dio el ex dictador Jorge Rafael Videla, pasó otra sorpresa, que un periodista en esa Argentina del terror sangrienta le hizo una pregunta, yo quiero que pasemos, no la pregunta porque después cometió otra blasfemia para lo que eran los militares de aquella época, que fue hacerle otra repregunta, como Videla pensaba que quizás se había equivocado de tiempo Nacho y no entendía que eso era una dictadura, que no es que cualquiera podía hacer preguntas, trató de no contestarla, entonces le respondió como una no respuesta, pero Nacho hizo lo que se supone que debieran ser los periodistas que repreguntar, entonces lo que quiero que ver si podemos hacerlo ahora es la respuesta a la repregunta de Nacho sobre los desaparecidos. Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar esta guerra de problemas. Sí señor, y con una visión así cristiana, de los derechos humanos el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa, pero yendo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso es uno o al desaparecido que es otro. Frente al desaparecido en tanto esté como tal es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera bueno, tendrá un tratamiento X y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento Z pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial es un incógnita es un desaparecido no tiene entidad no está ni muerto ni vivo está desaparecido. No sé qué les provoca escuchar esto una vez más pero este hombre tenía a su cargo el mayor aparato represivo que tuvo alguna vez la historia argentina y estaba nervioso o sea le había puesto incomodado terriblemente no sabía cómo responder y en esto que cumplió con la función de periodista tiene alguna utilidad al día siguiente en los diarios bueno al día siguiente en los diarios no salió nada salió la conferencia de prensa pero esa parte más polémica no se puso ¿no? Sin embargo al otro día como Nacho había hecho referencia al Papa la Iglesia Católica que nunca fue crítica de ese gobierno no tuvo más remedio que sacar un comunicado en virtud de que el Papa quedaba en el medio por lo cual el 15 de diciembre los medios sí tuvieron que hacer referencia a la pregunta de Nacho porque efectivamente fue la primera vez que se oficializó el término desaparecido obligándolo al jefe de ese gobierno Videla a responder sobre eso hay un segundo video audio que tiene que ver con otra periodista que hace poco nos dejó Magdalena Ruiz Guiñazú fue la última entrevista que dio fue en el programa de Jorge en una tertulia que justamente protagonizaron Nacho López con Magdalena en una conversación que me gustaría recordar ahora son un par de minutos también no ha sido extraordinario el coraje de José Ignacio en aquel momento hay que ver las circunstancias que se estaban viviendo así que realmente fue una pregunta histórica que creo que a las nuevas generaciones hay que explicarles que eso es tener coraje y eso es tener realmente la sensación histórica de la responsabilidad del periodismo y Nacho ya que la tenemos a Magdalena aquí contar lo que significaba el coraje de aceptar integrarla con ADEP en una democracia en clenque donde los militares siempre amenazaban con volver el solo hecho de aceptar eso de esa mujer solita cuando yo contaba ayer la historia de cuando le llevé a aquel cabo villarino de la armada está solita escuchando esos testimonios repugnantes sobre lo que pasaba en la ESMA danos tu visión Nacho de eso absolutamente yo por eso te decía que mi amiga Magdalena en las dos cosas además porque yo ya había sido testigo presencial de muchas cosas en la radio de muchas actitudes de ella de denunciar ante el micrófono de plantarse frente al ministro del interior en una conferencia de prensa en una reunión con periodistas de muchas cosas que hizo antes Magdalena antes de que yo la llamara de parte del ministro del interior para invitarla a integrarla con ADE y después fuimos testigos de lo que hizo Magdalena del coraje de Magdalena en el desempeño de esas funciones junto a a Graciela y a tantos hombres y mujeres que desempeñaron esa tarea tremenda de revolver en esa tremenda ciena donde nos había metido la dictadura y realmente para mí bueno fue un orgullo haber podido el quien dijo esto como esto también es un orgullo para mí que produzca esa coincidencia de que la conferencia de prensa de Liduela se haya realizado un 13 de diciembre y que el 13 de diciembre de 1923 cuatro años exactamente después el doctor Alfonsín firmara los decretos de creación de la CONAVE y de juicio a la Junta es decir me permite a mí haber sido testigo y algún modo protagonista de ese paso histórico en estos cuatro años bueno Nacho fue un día largo para vos venís de un homenaje que te hicieron merecidísimo en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires déjanos que te homenajemos nosotros también en nombre de perfil pero de todos los periodistas hoy especialmente que nos sirva para recordar para qué sirve el periodismo y cuál debe ser la relación del periodismo con el poder político de turno te invito por favor a que vengas te queremos homenajear con un premio de la trayectoria José Ignacio Nacho López Primero muchas gracias 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 a todos este realmente sí yo vengo muy reconocido muy agradecido también de todos los amigos y periodistas y colegas y que me acompañaron en la legislatura y lo que decía es que es el periodismo el periodismo de mi vida ha sido mi vida es mi vida y yo creo que creo que lo que nos corresponde en este tiempo a nosotros me parece que es este por un lado asumir la responsabilidad asumir la cuota parte de responsabilidad que como dirigentes que somos algunos periodistas no voy a cargar acá a los periodistas que tienen que salir corriendo y trabajar en dos o tres lados para poder llegar sin llegar a fin de mes ni a los movileros que tienen que hacer esa tarea tan difícil pero entre nosotros también habemos dirigentes y yo lo que creo en este momento y hace mucho tiempo que lo digo es que tenemos una fenomenal crisis de dirigentes fenomenal crisis de lo que los sociólogos llaman las élites fenomenal crisis moral y creo que lo primero que deberíamos hacer para que lo que se escucha a diario en los medios en las redes en todos lados sean descalificaciones insultos agravios todo todo un lenguaje de violencia para poder hacer periodismo en ese sentido asumir la responsabilidad asumiendo la responsabilidad que nos toca la cuota aparte yo creo que nosotros tendríamos que ensayar un gran esfuerzo para demostrar que cumpliendo con las reglas del oficio porque las reglas del oficio siguen existiendo más allá del aluvión tecnológico fenomenal al aluvión tecnológico que pone en tela de juicio cuál es el sentido de nuestra profesión si quieren pero a la profesión se le trasladaron los valores del oficio y si no por más buen manejo que haya de los algoritmos y de la inteligencia artificial y de lo demás si eso no se ensaya con honestidad con honestidad intelectual con respeto por las fuentes con confrontar lo que se dice y lo que se rechaza yo creo que nosotros podemos hacer una gran contribución a la recuperación dar nuestro paso para que la sociedad de la Argentina recupere el debate recupere el debate político que puede ser empinado fuerte pero no al estilo del que lo estamos ejercitando desde un lado y desde el otro y entonces creo que nosotros podemos demostrar que siendo respetuosos del ejercicio de la libertad de expresión que es para todos los ciudadanos no solamente para nosotros pero respetuosos también del derecho de información que tiene el público respetando eso y respetando los valores que deben caracterizar al periodismo podemos contribuir a convertir ese ensordecedor ruido que se hace hoy en las redes y en los medios en todos los medios podemos mostrar que una sociedad puede volver a tener una conversación social y que sus dirigentes pueden volver a tener capacidad de construir juntos que eso es la política también compartir y construir compartidamente por el bien común y yo después de después de la experiencia que de alguna manera tuve en los años difíciles del 2001 2002 donde toda la dirigencia donde estuvimos al borde de la desgregación de verdad por eso creo que tenemos después de haber visto aquello y que veintipico veintidós años después estemos acercándonos de la misma manera como un colgorio en lugar de estar fortaleciendo robusteciendo y enriqueciendo el consenso que se había logrado en 1983 hoy la verdad que uno puede preguntarse qué más necesita nuestra dirigencia política social religiosa qué más necesita para saber que tiene que cambiar de la manera y cambiar es empezar a dialogar y cambiar es empezar a aceptar la cuota parte que a cada uno nos toca o acaso esta decadencia de estos años cae solo sobre un lugar solo sobre unos hombros solo sobre una mochila y nuestros debates es así nos peleamos para ver quién tiene más culpa y la mochila nuestra siempre queda vacía están todas llenas las mochilas de los dirigentes de la argentina qué más pueden esperar para cambiar qué más que el 50 60% de la pobreza qué más una sociedad absolutamente desgarrada una dirigencia política que se ocupa de lo propio y que solo se insulta mutuamente desde el poder y hacia el poder qué más tenemos que esperar para saber que solamente vamos a poder enriquecer el consenso del 83 procurando la unión la unidad nacional de otra manera no vamos a poder salir de esta situación el periodismo tiene que hacer esa contribución a recuperar la conversación social a recuperar el diálogo es cierto es cierto los insultos y las peleas pueden dar rating pero eso no es el periodismo gracias en cuanto me preguntan qué es el periodismo yo le pido a los que me preguntan que se hagan otra pregunta si conciben una democracia sin periodismo si conciben un sistema democrático sin periodismo la respuesta es no no hay democracia no hay sistema democrático sin periodismo y ahí vamos a una segunda pregunta entonces en ese sistema democrático donde el periodismo es una institución qué papel cumple el periodismo y yo creo que el periodismo cumple un papel crítico aunque deba hacer a veces reconocimientos como no pero fundamentalmente crítico porque si no es crítico sobre todo del poder el poder en sus distintas expresiones sea el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial el poder empresario el poder sindical si no es crítico del poder pierde su razón de ser deja de ser una institución indispensable del sistema democrático ante las críticas de los gobiernos que hemos tenido muchas críticas de casi todos los gobiernos de la democracia se han incentivado en los últimos tiempos con el gobierno del presidente Miley yo sinceramente creía que al irse el kirchnerismo que había perseguido y nos había perseguido mucho a los periodistas iban a cambiar la situación no no ha cambiado la situación es casi la misma que la que vivíamos antes ante eso creo que tenemos que reclamar con toda la fuerza el cumplimiento por parte del gobierno de la letra y el espíritu de la constitución y tenemos por eso los periodistas que estar unidos en ese reclamo más allá de nuestras comprensibles diferencias políticas e ideológicas si tuviera que transmitir muy sintéticamente qué significa el periodismo para mí tanto en términos generales es decir qué significa la actividad periodística y qué significa el periodismo como experiencia en mi vida personal recurriría a algo que vi a fines del año pasado en un gran centro de documentación que existe en la ciudad de Múnich en Alemania en ese centro de documentación hay una muestra por lo menos la había en aquel momento que se llamaba más importante que la vida y esa muestra con qué nos vinculaba nos vinculaba con diarios hechos con mimeógrafo con unos dibujos hechos a mano en la tapa muy poquitos ejemplares que circulaban a través de los guetos en la Alemania que circulaban de manera obviamente clandestina escrito por periodistas muchos de ellos improvisados periodistas que tenían unas ganas de comunicar que eran más importantes que la vida era altamente probable que en ese afán por comunicar por transmitir una información por dar una visión de un proceso una visión de un hecho una visión del mundo corrían el peligro de quedar muertos muchos de ellos murieron bueno muchos de nosotros tenemos esa vocación no sé si llevada a ese extremo pero sí un gran afán de comunicar y en mi caso un placer muy especial por la interpretación que traigo desde chico que primero me llevó a la historia y bueno y me tiene en el periodismo muy entretenido la misión del periodismo es molestar al poder digamos no es accidental es esencial nosotros queremos contar cosas que hay alguien que no quiere que se sepan y el poder de por sí por naturaleza es opaco por naturaleza oculta y nosotros tenemos una especie de espíritu un poco adolescente de querer romper ese pacto de silencio que es lo más complicado de esa relación que nos ofendamos es decir que la agresión el enojo del poder que siempre va a estar siempre va a haber una reacción negativa de aquel que se siente descubierto en algo que esa reacción negativa nos afecte nos afecte subjetivamente nos haga perder la distancia la ecuanimidad la racionalidad del espíritu crítico respecto de los hechos nos haga traicionarnos profesionalmente porque estamos enojados y eso nos lleve de una manera u otra a traicionar a nuestras audiencias a traicionar a nuestros lectores a embanderarnos de una manera que no tenemos que estar embanderados eso yo creo que es el riesgo de la profesión cuando el poder tiene reflejos autoritarios soy Ricardo Kirchman editor general de Clarín voy a resumir en una sola respuesta las dos preguntas formuladas para mí el periodismo es una pasión y es una profesión con reglas muy claras que todos debemos cumplir la relación con el poder político es siempre de tensión y siempre va a haber fricciones entre el periodismo bien practicado y el poder con lo cual lo que debemos hacer nosotros frente a las presiones frente a las persecuciones frente a las críticas es hacer bien nuestro trabajo esa es nuestra misión siempre que quiero conocer a un periodista trato de averiguar cuál es su vocación secreta y eso es que la primera vocación de un periodista es ser periodista pero que un gran periodista siempre esconde otra vocación a veces detrás de un periodista hay un abogado a veces hay un político a veces hay un detective a veces hay una persona que quiere hacer servicios que quiere hacer el bien es decir si uno conoce esa segunda vocación conoce bien a ese periodista esto nos lleva a pensar que el periodismo es muchas cosas no una sola tendemos a pensar en este día del periodista que el periodista es el periodista político el periodista de investigación el periodista especializado en economía en las cosas supuestamente graves y colectivas y sin embargo se puede ser periodista de manera muy diferente es como la medicina el médico clínico creo cree que él es la medicina encarna la medicina pero después el cirujano dice el que se mete y arregla las cosas soy yo yo soy la medicina y así se podría decir de cada uno de los especialistas y bueno la medicina son todos el periodismo es algo muy grande yo particularmente entré al periodismo porque me pareció que era lo más cercano a la literatura y siempre aspiré en algunos momentos lo conseguí en otros no a hacer arte con el periodismo pero admiro a muchos que simplemente han hecho un muy buen periodismo la Argentina está llena de buenos periodistas y a la vez está acechada por un mal de época que es trabajamos mucho y hay muchos periodistas que no tienen tiempo de leer de seguir ese estudio permanente que es la vida esa universidad abierta que es la vida entonces si trabajan a la mañana al mediodía a la noche tienen un empleo se va degradando un poco el periodista el periodista no puede tener la misma cultura política o la misma cultura general o saber lo mismo que un tuitero o que el propio lector que lo está leyendo entonces me parece que en el día del periodista es bueno recordar que los periodistas tenemos que seguir adelante con nuestra formación de una manera absolutamente incesante solo formándonos permanentemente aprendiendo teniendo la vocación de aprender y de leer permanentemente vamos a superarnos y a mantener viva esta profesión por otra parte creo que periodismo y poder creo lo mismo que hace 30 años periodismo y poder siempre tienen que estar en tensión porque es inevitable que el periodismo quiere y debe encontrar la verdad que el estado en general oculta el estado o el poder en general trata de ocultar el periodismo es fundamental es un rol importantísimo que cumple en la democracia quien lo niegue este rol está negando una parte de la democracia por lo menos representativa y liberal y creo que el periodismo está en un momento de acecho en la argentina particularmente en acecho no porque haya habido persecuciones directas sino por un desprecio que hay hacia el periodismo que no se allana a esa máquina de literatura que es el estado el estado últimamente es un generador de relatos ocurría con los gobiernos kirchneristas y ahora ocurre con el gobierno de Millet es una sucesión de relatos en algunos casos ficticios o con medias verdades y el periodismo tiene la obligación de decir esto es verdad y esto no es verdad y tratar de contradecir con argumentos o argumentos que podrían llegar a ser frases se imaginan que alguien que maneja una maquinaria literaria permanente quien viene a cuestionarlo bueno son algo así como enemigos pero yo creo sinceramente que los verdaderos enemigos de la democracia son aquellos que han colocado y colocan al periodismo en la mira que tratan de desfenestrarlo y desacreditarlo un muy breve comentario sobre nuestro trabajo en un día tan especial para nosotros lo primero hay gente con hipócritas confusiones sobre qué es y para qué está el periodismo entre esos confundidos corre la idea la convicción quizás de que debía estar para difundir las noticias convenientes para ellos o para impedir incluso si pueden que no circulen las noticias que son inconvenientes para ellos sin confusión mediante el periodismo está por otra cosa como habitualmente decimos para incomodar a los gobiernos porque se equivocan porque son autoritarios obtusos o porque practican esto tan común en la Argentina como es robar sirviéndose de un sector en perjuicio de los otros porque se sirven finalmente a sí mismos sirviéndose de la gente son tiempos de hablar claro aunque sea y suene duro el periodismo no se vende por pauta o por sobre porque el periodista que lo hace pierde simplemente su credibilidad que es su mayor valor puede haber medios pero no periodismo medios temporarios provisorios muchos demasiados políticos envidian este poder otorgado a los periodistas no es comprado ni seducido el lector el oyente el televidente como se lo quiera llamar nos elige todos los días ¿cómo nos va a provocar en cono en los gobiernos este poder que viene de la gente no de los despachos del gobierno? y hablando del periodismo hay un tema también esencial que es el de la libertad de prensa que no es privilegio sino que está en la propia razón de ser de la democracia la interpretación de los hechos de los hechos noticiosos exige una profesionalización cada vez mayor cada vez mayor dedicación para tamizar no solo la conducta o la eficacia o lo obsoleto de la política sino también sobre esto que abunda tanto en las redes como en la acción de los gobiernos la fake news este es un mensaje para el día del periodista feliz día a todos y todas primero que nada después agradecer obviamente a Jorge Fontevecchia por esta celebración especial que pensó para el día de hoy en este contexto que es muy particular yo creo que es muy particular no solo por la dinámica de las cosas con el gobierno actual y por el tono desmedido en agresividad que está habiendo con el periodismo con los periodistas en particular sino también porque nos tocó un contexto donde creo que nunca fue tan indefinido ni con tanta incertidumbre cuál va a ser el futuro no tanto de la profesión sino de los medios por dónde vamos a contar cómo vamos a contar y sobre todo cómo vamos a sostener nuestra validez con nuestra credibilidad me parece que es una respuesta muy interesante la que tenemos por delante yo estoy convencida que tenemos todo por ganar desde el periodismo que en un momento donde hay tanta falta de credibilidad tantas verdades absolutas que son imposibles de revertir cuando uno da información no importa se parece que no importa la verdad ese es un camino corto y el camino largo que tenemos por delante es el de consolidar nuestra capacidad de ser rigurosos de cuestionar de dudar sobre todo creo que que fuimos perdiendo como generalizadamente lo digo este enorme deber de dudar de las cosas y a partir de la duda generar historias nuevas generar información y contar lo que no se quiere contar que en el fondo es siempre nuestro primer mandamiento así que les mando un saludo a todos espero que vaya todo mejor es un contexto económicamente súper difícil para los trabajadores del periodismo y mi deseo es que que eso aunque sea un deseo difícil de creer en este momento que eso mejore mejore para todos y mando un beso y feliz día hola soy Van Der Koy bueno no creo que tenga nada para poder decirles o indicarles en el día del periodista se me ocurre que dada las el momento histórico que estamos atravesando no lo digo solo por la Argentina también afuera de una de grandísimos cambios culturales de grandes modificaciones en el vínculo que el periodismo tiene con las sociedades de los grandes desafíos que nos plantean de nuevo los distintos poderes los poderes políticos los poderes económicos que permanentemente intentan limitar nuestra tarea digo frente a estas cosas creo que dado el día dada la fecha podríamos tomarnos un minuto para interpretar sobre un aspecto del trabajo y que es aquello que tiene que ver con la honestidad intelectual la honestidad intelectual no es ni más ni menos que el sentido de la aplicación de la ética al trabajo cotidiano puede parecer una obviedad puede ser no me parece tanto en un momento en el cual creo que tanto la argentina como el mundo está atravesando una profunda crisis de valores los abrazo vuelvo a agradecer en nombre de editorial perfil del grupo perfil que hayan podido venir a participar de este día del periodista un día del periodista muy especial con ustedes Jairo muchas gracias bueno antes que nada feliz día para todos un placer cantar para periodistas que el periodismo no es una profesión como las otras indudablemente bueno les voy a cantar una canción que amo profundamente creo que es una canción ideal para muchas circunstancias la de la celebración también yo afortunadamente conocí a la autora compositora nuestra querida Marielena Walsh en el momento que la compuso ella compuso esta canción en 1972 y la había compuesto una semana antes de que nos conociéramos una canción para todos los tiempos y que se las dedico de todo corazón Tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando cantando a sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron tantas desaparecí a mi propio entierro fui solo y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces te mataron tantas resucitarás cuantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio y a la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando 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 al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra cantando 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 al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra cantando feliz día podemos coincidir entonces que ha sido un emotivo acto el día del periodista un día del periodista en un contexto difícil para todos los que ejercemos esta profesión así que no me queda más que decir feliz día del periodista para todos gracias gracias